La Asamblea Legislativa Plurinacional aderivó el informe sobre la investigación Odebrecht y Lavallato al Ministerio Público. Allí se apuntó a Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Nicolás Peredo Flores, Exgerente General del Servicio Nacional de Caminos, Luis Humberto Landívar Pereira, Exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos, y Mario Avelino Moreno Viruez, Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, como los cuatro exfuncionarios públicos que recibieron coimas de la empresa brasileña Camargo Correa para que los favoreciera en la construcción del tramo carretero El Carmen Rivero Torres-Arroyo Concepción. Además con algo muy particular y es que tanto en el tramo Robor El Carmen y El Carmen Arroyo Concepción del contrato que se habría adjudicado en la gestión de Carlos Mesa a la siguiente adjudicación, se detectó que en la primera adjudicación hubo un sobreprecio de 42.5 millones de dólares. Entonces, estos elementos deben ser remitidos ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público, producto de la investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras, producto de toda la documentación que se ha elaborado durante el trabajo de la Comisión, y los indicios que hemos encontrado, sea quien culmine este proceso de investigación y determine si existen o no existen responsabilidades. La Asamblea también aprobó remitir el caso del expresidente Carlos Mesa a la Fiscalía, aunque no se estableció que recibió dinero de las empresas brasileñas, pero fueron encontrados movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, según el informe. La exautoridad a que participó de la sesión el pasado miércoles, aseguró que hubo una intencionalidad política en el informe. Una vez que el Ministerio Público abra competencia, si decide hacerlo valorando los elementos de convicción, entonces verá si puede imputar, si existe gente bajo sospecha, si tiene alguna actividad irregular, y como corresponde tendrá que convocarlos para que digan su versión, presenten su documentación y descarguen las acusaciones que este informe ha develado en contra de una gestión, sabiendo que lo que deberíamos hacer es investigar tres. Bueno, el señor Carlos Mesa en realidad, más allá de hablar de intencionalidades políticas, lo que tiene que hacer es responderle al país por qué una carretera en la que él declara que trabajó personalmente de forma incansable hasta su adjudicación, que fue los tramos de Roboré, El Carmen y El Carmen Arroyo Concepción, por qué tiene sobreprecio. Y eso no es político, esos son actos administrativos que ponen en duda la transparencia de las actuaciones legales en el ejercicio de la presidencia. Según la investigación desarrollada por la Comisión durante 180 días, ocho personas en Bolivia estarían involucradas con el escándalo de presuntos sobornos. Se estableció tres indicios que vinculan a exfuncionarios a de los gobiernos de Eduardo Rodríguez Belcé, Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada. Se usó la misma metodología en acciones gubernamentales y empresariales que fue aplicada en otros países. Además, se reveló coincidencias de viajes en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileras. Por último, se reveló movimientos bancarios inusuales, transacciones que no tienen justificación económica ni legal, según la Comisión.